Sindicatos han estado en un proceso de consulta con las diversas organizaciones sobre el convenio 190 que establece la no violencia tanto en hombres como mujeres en las empresas por lo que buscan incidir que en el parlamento sea ratificado Ese proceso de consulta, primero aclarar que hay cosas del convenio colectivo prepararlo, capacitarlo, orientar bien a la gente pero por otro lado también que la gente entienda que todos los sectores sociales debemos de proteger los derechos que tienen hombres y mujeres que están destinados y están previstos en el código del trabajo pero cuál es el punto, que todavía hay violación a lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y en este caso el convenio establece la no violencia en los puestos de trabajo para hombres y para mujeres en la ciudad y en el campo en ese sentido hemos tenido todo un amplio apoyo, respaldo a nivel de todos los sindicatos y estamos en ese proceso de consulta con las organizaciones ahora de carácter nacional para decirle verdad a nuestros honorables diputados que nos ayuden pues en la ratificación de este convenio que viene a proteger los derechos de los trabajadores a nivel nacional Ruiz dijo que dicho convenio dará seguridad y estabilidad entre otros beneficios Los beneficios del convenio están destinados a que no debe haber violencia en los puestos de trabajo y violencia puede ser física, verbal violencia también que tiene que ver y que se expresa también de diferentes maneras cuando una trabajadora no es promovida, cuando una trabajadora es relegada en temas de salario en temas de salud, en temas de seguridad entonces el convenio trata de proteger y regular estos derechos nosotros hemos tenido todo un apoyo y un respaldo si la asamblea lo ratifica porque Nicaragua hay que aclarar ya lo aprueba en la asamblea general de la OIT hace cuatro años ahora lo que falta es que el Parlamento lo ratifique al ratificarlo el Parlamento ya es un proyecto ya deja de ser proyecto de ley sino que se convierte en una ley que debe ser regulada y administrada por nuestro marco jurídico en este caso todo lo que es el Poder Judicial y el Ministerio del Trabajo y por lo tanto se convierte en ley de la República y es de obligatorio cumplimiento para todos los sectores empresariales Noticias 12, Darlen Tellez Yipsa Noticias 12, Darlen Tellez Cloud Fueron